Nos encontramos con Guillermo Batallano, el secretario general de APL, porque mañana se viene un día importante para todos los trabajadores legislativos. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido a Jujuy se mueve. Hola, Natalia, ¿cómo te va? Y hola, buen día a toda tu audiencia. Mañana, justamente, como es costumbre, el segundo viernes de cada mes de julio, todos los años, se declaró por presidencia el Día del Empleo Legislativo. Así que, un importante día para toda la familia legislativa, no solamente para nosotros. Cuando digo familia, también hablo de los diputados, porque más allá de que tienen en cargo de diputados, para nosotros siempre han sido compañeros de trabajo. ¿Cómo van a ser las actividades? Mira, mañana hay una cena que está prevista, que la planificamos desde el gremio, y gracias a trabajar mancomunadamente con la presidencia, se logró cerrar una cena del Día del Empleo Legislativo. Es importante para nosotros eso. Y sobre todo, bueno, en la sesión de hoy en la que vos estuviste participando, los presidentes Bloch y los distintos diputados le dan un valor agregado, como lo hacemos siempre con este gremio, ¿no? Elevamos un poco más el trabajo que vienen desarrollando cada uno de los sectores. A nivel paritaria, ¿cómo va el gremio? Mira, nosotros en paritaria, que fue la semana pasada, días pasados, en reunión, solicitamos un 20% de aumento, en el cual el gobierno nos dijo que había un 10%, entonces solicitamos que se incrementara, entonces ellos dicen que también se va a pagar una suma fija sin tope, de 80 mil pesos con el sueldo del mes de julio, y esa suma fija quedaría para todos los meses. Ante esa situación, desde nuestro gremio solicitamos que esa suma fija no sea fija, sino que se vaya reajustando acorde a la inflación mensual de lo que saca el INDEC, ¿no? La respuesta de ellos fue, sí, está previsto ver esa posibilidad como posibilidad, así que es importante para nosotros. Hay una situación económica nacional, sobre todo provincial, que nadie desconoce. Pero gracias a la buena relación que tenemos con la presidencia de la Cámara, venimos avanzando bastante, digamos. Teniendo en cuenta esta situación que mencionabas recién, ¿cómo están los trabajadores? Mira, los trabajadores, como todos saben, una situación económica nacional que no escapa absolutamente a nadie, y sobre todo nuestro gremio es la caja de resonancia, hay situaciones sobre todo los que no tienen mucha antigüedad y tienen categoría baja, la sufren, la padecen, porque nosotros en el gremio siempre hacemos la asistencia, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones salariales, de apoyo en el cual le damos plata, y ellos devuelven sin ningún tipo de interés en cuotas, digamos. Siempre estamos presentes, hacemos saber esto, y bueno, hay un permanente diálogo con la presencia de la Cámara para ver la posibilidad de seguir mejorando, ¿no? Hay una situación que están viviendo los diferentes gremios, que es el despido, ¿no? O incluso el pedido de retiro voluntario. ¿Cómo están ustedes? Mira, nosotros en ese caso, a ver, la legislatura es característica porque no somos muchos como los otros gremios, el Poder Legislativo cuenta con un plantel de mil personas, incluyendo los que se designan por diputados, en total son mil empleados los que trabajan, y cada diputado, como bien se sabe, designa dos o tres personas. Bueno, con eso somos mil empleados. La situación de los otros gremios, sabemos que sus porcentajes también de sueldo en blanco no son los mismos que los nuestros, así que a nosotros, de cierta manera, no sé si nos favorece, pero de cierta manera hay una diferencia que se hace sentir, digamos, ¿no?, en cuestiones salariales de los empleados legislativos. Pero, como te repito, hay una realidad económica que los que padecen es la mayoría de los que recién ingresan, digamos, ¿no? Así que, bueno, estamos en eso, estamos en permanente diálogo. Destacar que cada vez que necesitamos y tocamos la puerta de la vicegobernación, tiene toda la posibilidad de hablar en cualquier momento, sin previo aviso o sin previo pedido de audiencia. Por eso, como te decía en un principio, para nosotros, desde el presidente hasta el diputado, son compañeros de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, gracias.